Tú y yo Tú y yo, unido de pájaros Tú y yo, llegando en silencio Tú y yo, se forma una página Tú y yo, haciendo una fábula Tú y yo, jugamos un verso Sin comas, sin reglas, sin tiempos, ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los versos, hacer un intento La luna es más grande que ayer Se unen mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Te siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo veloz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, la luz han nacido ya Tú y yo, el sol viene entrando Deslizas tus pasos y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa, mirando el espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura rosada a tu rodilla Estoy acercándome a ti Entregas, olvidas, tirada en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Es una aventura rosada a tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas, tirada en el suelo Un verso que hiciste de mí Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Na, 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 na Tú solamente el amor, solo tú Tu solamente al amor, solo tú Tú solo...